No le digas a nadie que nos queremos Porque todos se vuelven sin mentircuentos Tú no lo dices, tú no lo dices Y el que quiera saber lo que no adivines Tanto hoy que pienso que ha cantado Con el rico voy sembrando mis amores a la mar Hay en pesadas galletas que dan pan del sembrador Con sembrar en tierra parda soy abuso Y yo a tu triunfo soñé Con sembrar en tierra parda soy abuso Con sembrar en tierra parda soy abuso Y yo a tu triunfo soñé Con sembrar en tierra parda Señor, no me da la foto que le ha enamorado, si no sigue aquí en el que está hoy, señora. Y no te amo iré, ni te encuentro un lazo, porque soy un odioso, todos podemos entender. El nombre te espera de respetar, que Dios nos dio la mano para currar. Indina, en todo lo que yo quiera desde el mundo, tú no me confierta, con gente me pasó, viendo fuera de mi equipo y hace que te ríe. Y no me da la foto, ni te encuentro un día, yo no me da la foto, ni te encuentro un amor sincero. Yo señorita, que soy soltero y enamorado, la veo tan solita, que soy sincero. Y quiero el pasado, de que un soltero, doña y usted a tu lado Y me voy, y el vuelo es mi cantor, y me cojo más de ti, me haces más del amor Y me voy, y el vuelo es mi cantor, y me voy, y el vuelo es mi cantor Y me voy, y el vuelo es mi cantor Y me voy, y el vuelo es mi cantor Y me voy, y el vuelo es mi cantor Y me voy, y el vuelo es mi cantor Y me voy, y el vuelo es mi cantor Y me voy, y el vuelo es mi cantor Y me voy, y el vuelo es mi cantor 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 Y el vuelo es mi cantor